¿Qué es la Comisión de Urbanismo? El Departamento Urbanismo se trajo al Pleno y todos los grupos lo apoyaron y la verdad es que es un adelanto importante en cuanto al tema urbanístico porque había muchas cuestiones que había trancado en el Departamento Urbanístico que se están sacando poco a poco. Entre ellas, lo que he estado explicando hace un momentillo, vamos a poner en carga un montón de locales en sótano, es decir, locales en planta baja que antes no se podían usar como un local comercial. Entonces, se va a poner en carga ese local y vamos a dar la posibilidad de que se creen muchos puestos de trabajo en ese sentido. También hemos dado luz verde, en este caso los técnicos en la materia han dado luz verde al tema del almacenaje. Se puede compatibilizar el uso comercial con almacenaje. Eso es una cosa que no es nueva, que está viéndose sobre todo en las capitales más importantes de este país, que se están creando lo que vemos en los programas americanos de los trasteros, almacenajes, que son grandes trasteros que hay. Lo que vamos a hacer es que se permita, por ejemplo, en una nave o en un local comercial, que se permita almacenaje. Eso conlleva que le dé otro uso distinto a lo que hoy en día se atiende como un uso comercial normal. Entonces, un comerciante que tenga un local bastante grande puede también almacenar, aparte de tener el comercio habitual y normal que tiene. Entonces, naves que tenemos cerradas, locales grandes que tenemos, pues se pueden utilizar también para almacenaje. Es una cosa que ya se estaba haciendo por debajo, es decir, que la gente lo estaba haciendo, pero sin tener el uso ni la licencia pertinente. Y bueno, pues esas son más o menos las innovaciones que estamos intentando sacar. Y bueno, realmente la comisión de interpretación que se ha creado va a intentar ir limando todos los problemas que íbamos teniendo en el tema urbanístico. Sobre todo porque realmente antes lo estaba interpretando un técnico, que a lo mejor sí criterio, que podía estar acertado o no, en función de quién opinara distinto a él. Pero en fin, ahora lo que se opina es desde distintos puntos de vista, de distintos criterios técnicos, porque hay varios técnicos en la materia, y dan su opinión. Y eso lo que está haciendo es que salgan delante temas que teníamos enquistados y que poco a poco se van solucionando. Esas soluciones hay veces que crean que beneficien el uso, en este caso, como hemos dicho, de poner en carga locales en planta baja, en sótano, que antes no se podían utilizar de forma comercial y ahora sí se van a poder utilizar, porque con ese simple criterio de interpretación vamos a poner en carga un montón de locales, sobre todo la zona en planta baja, que realmente antes no se podían utilizar como zona comercial y ahora sí se van a utilizar. Eso que es lo que va a generar, entendemos que es un movimiento importante, porque habrá locales que tengan planta baja, que antes no lo podían utilizar y lo que están es ampliando su local y pueden hacer actuaciones en esa planta baja y pueden generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, bueno, creo que es importante, no en ninguna panacea y, bueno, que tampoco… Sí, sí, un sótano. Por ejemplo, tenemos una licencia de un señor que quería montar un gimnasio que estaba para hace ya dos años y entonces, pues gracias a esa interpretación, pues saldrá esa licencia y podrá poner su local comercial, en este caso un gimnasio en esa planta baja y pues tendrá unos puestos de trabajo nuevos que se van a crear. ¿Y los dos puntos que no han entrado en el orden del día final? Sí, bueno, teníamos un tema del arroyo de Perquito Mecho, que faltaba una documentación que tenía que venir completa en el expediente, que no se ha podido acabar a tiempo, pero que en un pleno posterior lo vamos a sacar adelante, que tenemos que cumplir unos plazos y, bueno, el tema de la elección es que no se ha podido sortear, porque desde aquí no se puede enganchar con la plataforma del ayuntamiento y, bueno, y mañana lo vamos a sacar también adelante, es decir, que son cosas, cuestiones que no van a tener… ¿Vamos a ver mañana en pleno? Sí, mañana se va a ver, espero que se vea en el pleno extraordinario nuevo que vamos a convocar y ya está, que no hay ningún problema. Es decir, que seguimos avanzando, es lo importante, y que el ayuntamiento no se pare, a pesar de la situación que tenemos.